Los tejanos sureños, para sobrevivir, conocían muy de cerca las estaciones del año y el movimiento de las estrellas, fueron testigos del retorno de las grullas del verano ártico. Estudiaron los hábitos del venado. Hacían llamaradas dirigiendo los animales de caza, y al hacerlo, renovaban la tierra de pastoreo. Al igual que otros cazadores y cosecheros, dejaron pocas huellas de su mundo material. Hay poca evidencia de su estilo de vida, pero este todavía nos habla a través del tiempo. Durante cien siglos, los tejanos sureños siguieron el camino de los sueños del frijolillo. Un alucinógeno tóxico. La búsqueda de visión requería un conocimiento sofisticado de farmacología, o el viajero de la mente no regresaría del mundo espiritual. Los pequeños grupos independientes de tejanos sureños no tenían una unión política compleja, y ellos tenían sus frecuentes guerras por la mejor caza y tierras de cosecha. Esta independencia obstinada fue adversa para ellos. A comienzos del siglo XVIII, surgirían confrontaciones con dos enemigos muy distintos, pero igualmente peligrosos. Como resultado, su antiguo estilo de vida sería destruido. Desde el norte, las caballerías arrasaron con los grupos esparcidos de cazadores y cosecheros. Estas tropas unidas se desplazaron al sur en caballos españoles, los soldados atraídos por los poblados y haciendas de Coahuila. Los texanos sureños les estorbaban su paso, y estos no podían luchar de igual a igual contra los implacables apaches libanes. Desde el sur, surgió una amenaza aún más insidiosa. A través de sus viajes, muchos de los texanos sureños tenían contacto con los poblados y las misiones del Imperio Español centrados al extremo norte. Y sin saberlo, se convirtieron en portadores de su propia destrucción. Las enfermedades incubadas en las ciudades europeas destruyeron a estos grupos nómadas de cazadores y cosecheros. Este enemigo arbitrario e invisible arrastró a estas familias y sus eternas tradiciones al caos. Al estar atrapados entre los temibles apaches y las enfermedades europeas, estos pueblos se convirtieron en refugiados en su propia tierra. En medio de esta catástrofe, les debió parecer que sus dioses los habían abandonado. Necesitaban desesperadamente la figura de un salvador y acudieron a los españoles. Y al hacerlo, los primeros pobladores del sur de Texas sacrificaron su estilo de vida para salvarse a ellos mismos. En su nuevo mundo, los antiguos cazadores y cosecheros debían jurar lealtad a un virrey y a un rey tan lejanos y misteriosos como su nuevo Dios. Los españoles llegaron a las Américas buscando riquezas y almas para salvar. Las misiones que construyeron eran mucho más que iglesias y los misioneros eran algo más que hombres santos. Eran agentes únicos de expansión de las fronteras de la Nueva España que aseguraría el control del nuevo dominio. Los frailes franciscanos que llegaron a la frontera tenían un deseo ferviente de traer el amanecer del hermoso día de la luz evangélica a la infeliz noche del paganismo. Para lograrlo, combinaron lo sagrado con lo secular y colocaron la tecnología europea al margen del imperio español. Con una mano de obra civilizada recientemente, los misioneros dirigieron construcciones de represas que desviaban el río de San Antonio hacia la vasta red de acequias, extendiéndose más de 50 millas y irrigando más de 1,500 acres de tierras agrícolas. La agricultura fue introducida a los antiguos cazadores y cosecheros. Cuidaron de miles de ovejas y cabras para la carne, la lana y para trillar los cereales. Los misioneros diseñaron sofisticados molinos de harina con turbinas horizontales que obtenían su fuerza del agua de las acequias. Enseñaron a los neófitos a tejer el algodón y la lana en telas tan finas como las que se encontraban en México. Les enseñaron un nuevo idioma para hablar, el español, y otro idioma antiguo, el latín, para orar. El español, Los misioneros deseaban crear comunidades indígenas autosuficientes, transformando lo que consideraban indios bárbaros, indígenas que llevaban vida miserable, agente de razón, seres humanos, ciudadanos españoles con capacidad de razonar y emplear la lógica. Fue la última creación. Los frailes borraron el pasado e imprimieron una nueva cultura en los diferentes grupos indígenas. Los cazadores y cosecheros se convirtieron en granjeros, pastores, tejedores, albañiles, herreros, soldados y constructores de iglesias. Los misioneros importaron a maestros de albañilería a la frontera para que diseñaran iglesias de una belleza serena. Estos diseños combinaron la arquitectura barroca europea con detalles de influencia morisca. Pero fueron los indios de las misiones de Texas quienes construyeron las iglesias y las pintaron con colores vivos y brillantes. ¿Cómo se sentirían al mudarse de una casa sin techo? Al cambiar una vida totalmente libre a un mundo con murallas. Al perder su idioma, cultura, religión, sus nombres. Al dejar un mundo y entrar a otro, de un mundo donde el tiempo no contaba, a vivir bajo la tiranía de la campana de las misiones. Que los despertaba y los llamaba a un Dios extraño y los enviaba a los campos, exigiéndoles obediencia. Yo rezo a mi madre en la tierra, la vida y a la libertad. Yo busco a mi hermana justicia, la paz y cultura y felicidad. Te llamo María de Luz, mil años de cura cruz. Mil voces que tengo en el alma son cantos en alas de la juventud. No era una existencia idílica. Después de 10 años, casi un 70% de los indios de las misiones había muerto. Víctimas de las mismas epidemias europeas que les habían llevado a vivir en las misiones. Nacían menos de los que morían. Las misiones dependían de los conversos. Algunas veces enviaban a militares para reclutar a nuevos indígenas que se encontraban viviendo libres en tierras tan lejanas como el río Grande. Y la vida libre aún reclamaba los indios cristianos. Para angustia de los frailes, los conversos no tomaban muy en serio sus votos en las misiones. Y muchas veces viajaban a su propio mundo espiritual para celebrar los mitotes. Tanzas que los misioneros consideraban como supersticiones relacionadas al temor. Al disiparse el imperio español, las misiones perdieron su dominio en la frontera del norte. Después de 80 años, pasaron al olvido. Pero las misiones, en realidad, no murieron. Los descendientes de los primeros pobladores del sur de Texas aún adoran a Dios usando el idioma que les enseñaron los frailes. Porque esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. La religión que los misioneros introdujeron hace tres siglos forma parte integral de la cultura del sur de Texas. Los católicos de la Nueva España acogieron a Tonantzin, diosa indígena de la montaña de Tepeyac, como la Virgen de Guadalupe. Las acequias todavía riegan los jardines y campos a través de los surcos construidos en los tiempos de las misiones. El vaquero, un símbolo tejano, desciende de los primeros vaqueros de Texas. Las primeras labores de los ranchos en Texas consistieron en el manejo del ganado libre, agrupado y marcado por los indígenas de las misiones. Sus descendientes, vaqueros expertos, todavía trabajan duro esta tierra. La tierra, sin embargo, ha cambiado. Durante la guerra civil, grandes manadas de ganado arrasaron con las tierras de pastoreo. Y al combinarse con la supresión de incendios, estos frondosos prados se convirtieron en tierra de motorrales de mezquita y nopal. El mayor logro de las misiones no fue la construcción de los edificios. A pesar de ser eternos y duraderos, un resultado inesperado de la evangelización de estas tierras extranjeras fue la creación de un nuevo pueblo. Al unirse España con los primeros texanos sureños, surgió lo que se conocería como el Tejano, un conjunto de varias culturas y pueblos entrelazados que se encuentran solamente en el sur de Texas. Lo que dice que el Ancuntal Auto responde a cada name nadie. once de siempre resscreva arian cantidad de Me llamo María de Luz, nací aquí, mi familia todavía vive por estos alrededores. Escucho muchas voces aquí en las tierras de la misión. Le pregunto a mi hija, ¿qué crees que le sucedió a los indígenas de las misiones? Y ella me contesta, todos se murieron mamá. Entonces le digo, que vaya a mirarse al espejo.